Hola chicos, esto es Ganshan, bienvenidos a WTN Español. Escantante superestrella en China, donde nació, el canadiense Chris Wu fue condenado a 13 años de prisión y a la expulsión del territorio por violación y libertinaje, anunció el viernes un tribunal de Pekín. El caso había suscitado un escándalo resonante en China, donde las estrellas suelen tener una imagen sin asperezas, y permitió poner de relieve la vida privada, a veces disoluta, de ciertas personalidades. Chris Wu, de 32 años, favorito de los medios de comunicación y adorado por sus numerosos aficionados, era el embajador de múltiples marcas de lujo como L'Oreal o Louis Vuitton. Hasta el año pasado, cuando una estudiante china, de 19 años, lo acusó de haberla violado durante una cita cuando tenía 17 años. Gracias por ver el video y suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias.